Portugal, Portugal iba ganando 2 por 0, se para Cristiano Ronaldo, se atemorizan los suizos, se motivan los compañeros y pum, 6 goles, 6 goles y le anulan un gol, otra vez le anulan un gol a Cristiano Ronaldo. Estaban super fuera de lugar caray, te pareció de verdad, pero estaban clarísimo fuera de lugar, a ver Álvaro seamos serios, compórtate serio por lo menos un ratito Álvaro. Ayer estuviste aquí muy serio y hoy llevabas 20 minutos. ¿Cuál fue la dinámica que hizo Paco ayer que propuso? Aquí en Brasil, aquí en Brasil. Para que se quitábamos un jugador aquí en Brasil. Ah, claro, es que Pogos fue eso, sí, sí. A ver, dice, por características del juego son jugadores diferentes. ¿Qué? Por características del juego son jugadores diferentes, señor R7, como Ramos, somos amigos desde hace muchos años, todo está completamente arreglado y dio el ejemplo de un verdadero capitán. Ah, tengo que decir algo. Sí, porque le dijo casi casi no estorbes, vete a la banca este partido. Déjame decir algo de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos en menos de 70 minutos metió 3 goles. En menos de 70 minutos Gonzalo Ramos metió 3 goles. A Messi le ha costado todo el Mundial. ¿Qué tiene que ver Messi? Llegar a esos 3 goles. ¿Y cuántos ha hecho Cristiano Ronaldo? ¿El que le quitaron? ¿Y el que ya hay 3? ¿Cuántos ha hecho? No, compara Gonzalo Ramos, goleador del Benfica con Cristiano Ronaldo sin equipo. Ya llevaría 3. O sea, compara eso, no metas aquí a Messi. ¿Qué tiene que ver Messi ahorita? ¿Qué es el gol esta que mete a Messi? No, es que ¿qué tiene que ver? ¿Más es un dato, es un hecho, no es una opinión? No, por eso. ¿Cuántos ha hecho Cristiano Ronaldo? Ha hecho 3 goles. ¿Le han al lado 2? Es un programa de Copa del Mundo. Comportémonos. Le han al lado 2. Pues por eso lo invitamos. Por favor, pero Álvaro, por favor, por favor. Cristiano Ronaldo ha metido 3 balones a la portería. Voy a decir como tú dices, te traje aquí de regreso, por favor, compórtate. Cristiano Ronaldo ha metido 3 balones a la portería. Le han al lado 2. Pero ha metido 3 balones. Yo nada más dije, en menos de 70 minutos, Gonzalo Ramos llevó 3 goles. Messi le ha costado toda la Copa del Mundo. ¿Toda la Copa del Mundo meter 3 goles? Ayer hicimos un ejercicio. Ayer hicimos un ejercicio. Que no es lo mismo que hicimos ejercicio. Una pregunta de las grandes figuras del Mundial. Messi, Mbappé, Neymar y Cristiano. ¿De quién puede prescindir su equipo con mayor facilidad? Yo contesté aquí en Neymar. ¿Y qué contestamos todos los demás? No, Cristiano. ¿Ustedes dijeron Cristiano? Pues anticristiano. Hoy quedó comprobado. Hoy quedó comprobado. No. Yo estuve hoy en ese partido. Yo estuve hoy en ese partido. Yo también. ¿En ese partido? ¿En cuál? En el de Cristiano. En el de Cristiano. Se para Cristiano y los hizo... Y los compañeros... Y meten 4 goles más. Ya iban 3-0. Y meten 4. No, no se ve bien. Y meten 4. Entonces déjenlo en la banca siempre y párenlo de vez en cuando. Ese es el impacto de Cristiano. Ese es el impacto de Cristiano. De un jugador sin el tipo que ha sido enorme. Aplaudo. Gracias, hermano. Vamos a aplaudirle todo. Gracias, gracias. Y oficialmente le han quitado goles a Cristiano. Ya llevaría los mismos, ¿eh? Usted que siempre se jacta de venir aquí con argumentos, no puede decir estas gracias. No, pero hablemos...